Antes de hacer una rodilla, ya se va a bajar hasta aquí y subes. Eso. Las rodillas. Ahora. Sola. Ya te lo empezaron. Eso. A los cuadros. Listo. Suba. Baja. Suba. Baja. Suba. Suba. otra vez, suba no, tiene que subir sola, duro duro ah, ah ah y y rodillas ahora solita y eh eh, siga siga, siga atrás, atrás, atrás no la de si es posible, amarlele los pies si? a ver no, no, atrás y que nunca se despegue la barra porque si se despegue, no sube a ver mirela como pide dale ya a la anchura los hombros, ni muy abiertos ni muy cerrados mientras están dejando, a ver si tienen que estar ocupados, ando eso dale mano no, toque el piso toque, toque igual, mire, mire, que es fuerza y eso es al principio que ella nunca lo ha hecho lleva dos días cada uno eso ella con el tiempo va a decir de verdad, ya lo hago la ley porque eso me pesa al principio usted es la chiquitita mire acá acá en esta posición uno hace esto si? 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 clave muy clave en animal que sucede si? la niña nunca lo ha hecho la niña nunca lo ha hecho es la posición que se acarga bien acá y esta posición uno hace esto y la suelta y la suelta la suelta la suelta mire, agarro si meto los dedos mire, mire este dedito acá y acá y hago eso si se suelta yo lo agarro y mire mire ahí te mire esto subiendo las bolas si? eso ya cuándo venga ya? o no dale mira tu cuando muy bien si? si? y que hace ahí que hace ahí que hace ahí que hace Los codos, no, los codos, los codos. ¿Qué hay que ser primero en la parada de manos? ¿La espalda o el talón? Una pregunta un poco complicada. ¿Qué hay que ser primero, la espalda o el talón? Le ayudo todo, todo el bagullo, despacio. Muy bien, miren la espalda, ¿está bien? ¿Así? Más o menos. Tienda, tienda. Bueno, vamos a ver lo que hago. ¡Duro! ¡Duro! ¡Tres! ¡Duro! Si tú me pierdes, no le doy aire. ¿Duro? Si yo me pierdo, no le doy aire. Si yo me pierdo, no le doy aire. ¿Qué tal? 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 ¿Ya? No la deja sola ni la suelta porque se va para allá y se suelta y así se rompe por ahí los brazos. ¿Y si se玩 conozco? ¿Quién? Acompañen a las chiquitas. ¿Pueden que ella ya con los guantes? No. Por el grado viene el sentido. Para allá. Ella viene de arriba. Y esto lo agarra. Ahí debe que actuar. No puede tocar el piso. Si toca. Está asustada. ¿Listo niña? ¿Listo? ¡Ya! ¡Agarre! A ver la barra. Otra vez. No puede tocar el piso. No puede tocar el piso. No puede tocar el piso. ¡Ya! Gracias por ver el video.